Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con el universo Transformers y con su quinta película Transformers 5 The Last Night. Bueno, como ustedes saben, aquí podemos ver el diseño de la figura de Optimus Prime, de Optimus, para la línea de juguetes de la película Transformers El Último Caballero. Así va a ser más o menos el juguete, no sé si será clase Voyager o no sé si será clase líder, bueno, no estoy seguro qué clase será, pero el diseño es casi parecido al de la última edición en Age of Extinction, la cual se estrenó hace dos años y bueno, y decirles que espero que esta figura ya esté pronto en 20 y espero que saque más figuras de Transformers 5 en los próximos días. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.